He soñado mucho contigo En el sueño estabas bonita, ser y tímida como siempre Esta vez actué diferente, ya te había hecho mujer, no había prisa Ahora no sé con quién andas, con quién hablas, con quién te besas Pero ande con quien andes, tú no te olvidas de esta belleza Eras la niña inocente con quien guardes esa paciencia Deseñé ya mentira pa' vivir esta experiencia Fue el dueño de tus deseos, me robé tu juventud Siempre entre cuatro paredes, descubrí quién eras tú Algunas veces lloramos, otras no moríamos en risa Aguantándote este loco, para ser por siempre mía Regalarme una noche, no tengamos locura Regalarme una noche, pa' que hagamos locura Regalarme una noche, pa' que hagamos locura Regalarme una noche, pa' que hagamos locura ¡Ahí! 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 ¡Vale Ronald Carrillo! ¡Siguín y Milena Cepeda! Todo me hace al lado contigo, pero a mí no me molesta Yo quise quedar de amigo, pero no toco a la fuerza Hoy me toca sincerarme, y me da pena contigo Sé que pecas al mirarme, a ti te pasa lo mismo Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, pa' que hagamos locura Regalame una noche, la ceniza de oscura Regalame una noche, la llevaste a la luna ¡Muchas gracias!